Eres tú la luz que yo quiero para despertar Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Eres tú el lugar en el que yo quiero siempre estar Es tu amor el cambio que hace evolucionar Todo mi mundo Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad Eres tú quien yo deseo, sepas mi verdad Y todo mi mundo Abrirte mi mundo Es tan normal verte reír y volar Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Y ser para ti Quiero ser quien da brillo a tus días Y con mi amor Ganar tu amor Ganar tu amor Eres tú la luz que yo quiero para despertar Quiero ser quien da brillo a tus días